Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos reales. Los nombres de los personajes han sido cambiados para proteger sus identidades. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. ¿Por qué no te bañaste conmigo? Tengo prisa, Lucía. ¿Vas a llegar tarde otra vez? Sí, voy a llegar muy tarde. Recuerda que Daniel está incapacitado. Yo lo estoy cubriendo. Yo te conté. Sí, pero parece que va a durar incapacitado toda la vida. Lucía, Daniel se fracturó un brazo. Y por si se te olvida, los médicos trabajamos con las manos. No voy a discutir contigo por eso. Bueno, pues aprovechando que vas a llegar tarde, voy a salir con Sonia a tomar unas copas. ¿Está bien? Bien, haz lo que quieras. Te veo en la noche. Chao. ¿Las radiografías que te entregué ayer, dónde las pusiste? Están en el carro. Chao. Sí, yo no te sirvo para nada. No existo. No te importo. Pero si esto sigue así, vamos a ver quién termina perdiendo. ¿Se puede? Hey, Dani, claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Ay, pues un poco incómodo con esta cosa. Pero usted me la estoy llevando tranquilo. Bien. ¿Y tú cómo vas? Bueno, ahí tranquilo. Trabajando el doble, pero tranquilo. Sinceramente prefiero estar aquí produciendo que tener que llegar a la casa a escuchar la cantaleta de Lucía. Pero no me digas que siguen mal. No, no es la palabra mal. Es simplemente que Lucía está insoportable. O sea, nada le gusta. Todo le molesta. No está conforme con nada. Bueno, pero ¿tú qué no has hablado al respecto con ella? He intentado hacerlo, pero Lucía no escucha. Es sorda. ¿Me entiendes? Cada vez que intento ponerle el tema, se pone agresiva, se pone a la defensiva. Y yo ya estoy cansado de discutir. Me da pereza discutir con ella. Hijo, y déjame adivinar. ¿Está molesta porque me estás ayudando aquí en el consultorio? Obvio que está molesta por eso. Ella pretende que yo me quede en la casa simplemente haciéndole el amor todo el día como un conejo. Ay, bueno, Hernán. Pero eso es normal, que ella quiera estar contigo. Sí, hermano, pero no las 24 horas. ¿Sabes qué siento a veces? Que lo tengo que hacer por obligación, ¿me entiendes? Por compromiso, porque me toca cumplirle. Y las cosas no son así, así no funcionan. Además, no sé, la noto desarreglada, la noto desaliñada, fea, ¿me entiendes? Como que ya no me gusta, como que ya no la deseo. Y eso sí es grave. Yo no entiendo por qué te tienes que vestir así para ir a hacer mercado. ¿Pero qué tiene de mal? Me parece que fueras a ir a una fiesta a buscar hombres. Ay, por Dios, Lucía. Yo soy una mujer separada y me puedo vestir como se me dé la gana. Y si así le gustó más a los hombres, pues mucho mejor. ¿Quién quita que Jorge me vea por ahí y se vuelva a enamorar de mí? Jorge no va a volver contigo, tú lo sabes. Esperanza es lo último que se pierde. Es verdad. Y en fin, la que sí debería preocuparse más por su apariencia eres tú. ¿Perdón? Sí, que deberías de arreglarte mejor, no sé, vestirte mejor. El hecho de que estés casada no quiere decir que tengas que estar fea y desarreglada todos los días. ¿A ti te parece que yo estoy fea? Estar fea es un estado mental. Tú luces como quieres y honestamente no luces nada bien. ¿Qué es lo que tengo de malo? Pero mírate nada más. No te peinas, no te maquillas. Te pones lo primero que se te aparece y sales. Hernán no te ha dicho nada al respecto. No. Pues yo que soy tu amiga, así te lo digo. A tu marido no nada más tienes que cocinarle y esperar a que te pague la renta todos los meses. No. Tienes que conquistarlo día a día. Sentirte bonita, coquetearle, jugar con él, hacerlo sentir bien. Él lo hace contigo y a mí me consta. ¿Tú por qué no lo haces con él? No quiero ir a ninguna parte. Vete tú sola. Pero Lucía, ¿qué te pasa? No es para que te pongas así, yo solo te lo dije de amiga. ¿De amiga? No me hagas reír. Sonia, que lo único que yo veo es que eres una envidiosa porque yo tengo un esposo y en cambio tú estás sola. Y ahora me quieres llenar la cabeza de cucarachas para que yo me quede sola como tú. Te voy a dar una noticia. El esposo que yo tengo me quiere así, despeinada, desgreñada y fea como soy. Y yo no tengo que andarme mostrando para lograrlo como tú. En cambio tú te vas a quedar sola toda la vida por más minifaltas cortas que te pongas. Y quiero que te vayas de mi casa ya. Pero Lucía, ¿qué pasa? Ya de mi casa. Ok, yo ya me voy. No me digas nada más. Pero después no digas que no te lo dije. Porque si yo perdí a mi marido, fue precisamente por andar como tú. Era solo un consejo y nada más. A la amiga. Atrevida. Envidiosa. Doctor, bueno, pues el señor Colmenares acaba de cancelar su cita. Entonces ya no tenemos más paciente esta tarde. Entonces hagamos una cosa, Laurita. Vaya al banco a hacer la vuelta que usted hoy necesitaba hacer. Y la veo aquí en una hora. Perfecto, doctor. Con permiso. Pásenlo adelante. Oye, esta chava está buenísima. Sí, sí. Es igualita a Lucía cuando tenía 24 años. No exageres. Pero Lucía no está tan mal. Bueno, pero no se ve igual ahora. Yo no sé qué le pasó. Ay, Hernán, ¿qué quieres? Han pasado 10 años. Bueno, y fíjate, por ejemplo, Sonia, que es una amiga de Lucía, tiene la misma edad que ella. ¿Pero qué pasa? Se cuida, va al gimnasio, se viste sexy, huele rico, se unta cremitos, o sea, está como quiere. ¿Y te gusta? Sí, sí, me fascina y no te lo voy a negar. Me encanta. Y a veces no puedo evitar compararla con Lucía y me siento mal. ¿Y esa tal Sonia qué? ¿Te ha tirado la onda? ¿Es coqueta? Ah, Sonia es coqueta por naturaleza. Es coqueta con todos los hombres. ¿Y sabes? A veces me gustaría que Lucía fuera así, por lo menos para que me dieran celos, por lo menos para que pasara algo. Pero no, 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 Lucía es Lucía y va a seguir siendo Lucía hasta el fin de sus días. Y por favor, cambiemos de tema, así que no quiero deprimirme. Cuéntame de la chava esa con la que estaba saliente. Ay, pues ya, lo de siempre. Ya pasó. Laura, ¿hay más pacientes? No, doctor, justamente ella es la última paciente y quedamos libres. Bien, perfecto. Ya que es la última paciente, yo quería comentarle algo, con todo respeto, ¿no? Sí, claro, dígame, por supuesto. Es que quería preguntarle si usted me aceptaría una invitación. ¿Una invitación? ¿A dónde? Sí, una invitación. Es que no quiero llegar a mi casa temprano. Quiero salir por ahí, relajarme, tomarme unos tragos. Bueno, si no le molesta, ¿no? No, no, por supuesto que no, pero es que no sé, como que no se me hace correr. Tranquila, tranquila, tranquila. Piénselo con calma y me avisa. Está bien. Está bien. Sonia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Algún día tenía que aceptar la invitación. Además, necesito un chequeo general urgente. Muy bien, muy inteligente. La salud física es muy importante, Sonia, y la mental también. Entiendo. Pero ¿tienes algún síntoma? ¿Algo te molesta? No, en realidad no, pero aquí el profesional eres tú. Ay, yo te veo perfecta. ¿Me puedo sentar? Sí, siéntete como no. La verdad, en realidad no estoy aquí para una consulta, pero fue la única disculpa que se me ocurrió. Disculpa, no entiendo. Lucía no te ha dicho nada. ¿De qué? Hace unos días discutimos y me echó de la casa. ¿Y Lucía te echó de la casa? Sí. Yo me imaginé que no te iba a decir nada, por eso estoy aquí. Lo que pasa es que el otro día la estaba aconsejando porque la veía feita y se puso histérica y me echó de la casa. ¿Por qué me lo vence contigo? ¿Cómo te iba a decir de la casa? No sé qué decirte, Sonia. Bueno, en el fondo me alegro porque a alguien se lo tenía que decir en algún momento. ¿Y tú no le has dicho nada? No, he intentado decírselo, pero Lucía no escucha. Ella es muy terca, es sorda y eso me tiene mal. Hernán, ¿y tú crees que se me fue la mano? No, 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 no creo que se te haya ido la mano. Al contrario, me parece que estuvo bien lo que hiciste. ¿Sabes, Sonia? Hace poco estaba comentando con un colega. Estábamos hablando de muchos temas y... y salió el tema de Lucía y saliste tú también. ni en el tema y, pues... yo te estaba comparando con Lucía. Mientras ella cada día se ve más... desarreglada y más... feita, como dices tú. Tú cada día lo haces mejor. Cada día lo haces más bella. Me vas a hacer sonroja. No, pero ¿por qué? ¿Es en serio lo que te estoy diciendo? Es más, me gustaría que tú fueras ella, por lo menos por un día. Es que mírate, Sonia. Te ves tan joven, te ves tan... tan en forma. Esas cremitas, o eres rico. O sea... te preocupas por tu apariencia, ¿me entiendes? Bueno, eso mismo se lo dije yo. Claro. De otra manera, pero no se lo dije. Sonia. Es terrible lo que te voy a decir, pero tengo que decírtelo. En este momento de mi vida, yo necesito desesperadamente hacer el amor con una mujer que me encienda, que me provoque, ¿no entiendes? Que me lleve al otro mundo. Y esa mujer definitivamente no es Lucía.